En momentos de información de última hora, porque se está reportando acerca de grandes rocas que han caído sobre la carretera. La información es la siguiente, porque estas rocas caen rumbo al occidente del país. Recuerde usted que los suelos están sobresaturados de tanta lluvia que cayó por el sistema de baja presión sobre el Pacífico Guatemalteco. Y en el kilómetro 141.6 de la ruta nacional que conduce de Sololá a Panajachel, se registró un derrumbe y cayó un árbol. Personal de Covial se moviliza en estos momentos para hacer la limpieza del lugar. El incidente está afectando en estos momentos un carril. Si bien es cierto, usted está viendo estas fotografías, fueron de madrugada, sin embargo, ya autoridades de Covial y de Conred se encuentran en este sector. Esta información nos la traslada Cristian Rodríguez, delegado departamental de Conred. Tómelo muy en cuenta, las rutas, aunque ya dejó de llover, todavía se encuentran saturadas, débiles. Entonces, pueden desprenderse las rocas, la tierra, así que tómelo muy en cuenta, así como los lajares que vienen de los volcanes. Todo ese material que es arrastrado por las correntadas y que nos deja la lluvia puede causar todavía daños. Tal es el caso de lo que está ocurriendo en Sololá, en donde en el kilómetro 141.6 de la ruta hacia Panajachel se registra este derrumbe. Ahí está la roca de gran tamaño y también la caída de un árbol que está obstaculizando ese sector. Todavía no está limpio el área, pero sí está en proceso. Así que, para que ustedes lo tomen muy en cuenta, aparte de que se están anunciando para hoy manifestaciones, que de esto más adelante les estaremos hablando.